Oye, me gusta el círculo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Voskó? ¡Ay, que no quiero! ¡Eh! ¡Mírica! ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate a mí! ¡No te preocupes! ¡Ya te he sabido, ya que ahora te paró! ¡Mira, no estás subiendo acá! ¡Parte del encanto! ¡No te cuido! ¡Es que me está sudando la mano! ¡Que no quiero! ¡Que no, no, espera tú un poco! ¡Está bien! ¡Baja un poquito más! Tranquila que estás con el seguro ¡Tienes que bajar más abajo! Baja más abajo, también más con... Bueno, ¿cómo te vas a tirar? ¡Pero espérate, ¿no? ¡Pera! ¡Una vez, te diré yo que no! ¡A ver, hasta aquí! ¡Tíate un poquitín de corazón! ¡Un poquitín de amostra! ¡Pero un poquito! ¡Una vez, más vale! ¡Mira, mira! ¡Hasta aquí te he quitado el mosquito! ¡No me joder lo que está allá abajo! ¡Te quitaremos que todo tiene un mosquito! ¡Ah, pues sí! ¡No, pero ya no lo haremos! ¡Ah! ¡Y tres o cuatro horas! ¡A la de uno ya está aquí balonizando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! 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 Bueno, abajo hay un chaval que te habla el bocamacal. ¡Es muy guapo! ¡Sí, muy guapo, te ves allto! ¡Ya toma el poquete! ¡Nubolar y simpático! Chaval, pasajista, circulador, chaval... ¡Miragras! ¡Vamos con tierras y ganas! ¡Qué 통estas y regalas tú! ¡Vale! ¡Non, necesito justa un poquito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quieto del monte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya lo bendecido! ¡Suave! ¡OlIT! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si me han echado un poquito de agua, si te... ¡Ajúrate! ¡Dale, curva que sale! ¡Migna! ¡Migna, que estás concediendo rato! ¡Ajúrate, que te suele! ¡Venga, a tomar con fuda! ¡Tambiénate! ¡Tambiénate! ¿Quieres o no quieres? ¡A tomar con fuda todo el día! Ahora te envían ahora, si no... Si, cuando... Son cuatro, eh. Abraza a tu familia. Por favor. Me ha molado un rollito. Ahí va, que no puedo. ¡Ay, que se me han notado aquí! ¡Ahí!